Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios y Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblos suyos, humos y ovejas de su prado, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atros con alabanza, alabar y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¡Amén! ¡Que vive! ¡Y a su nombre! ¡Y a su pueblo! ¡Gloria a Jesús! Solo los muertos nos alaban a Dios. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios, hermanos. Sabíamos que si estamos aquí, pues, porque hay un agradecimiento hacia el Señor. Así, hermanos, pues, voy a entonar una alabanza. Dios bendiga a aquellas personas que nos ya nos están viendo por esas redes sociales. ¡Gloria a Dios! Que están más puntuales que cada uno de nosotros, hermanos. ¡Gloria a Dios! Pero que Dios tenga misericordia, Dios interno. Así, en solo una alabanza, hermanos, para que también usted, pues, traje agradecimiento al Señor, usted también le agradece. ¡Gloria a Dios! Se dan bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gracias! 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 En el cielo y la muerte, en el cielo y la gloria, porque sus hijos han llegado, y adoraron que te hizo el cielo, y la tierra y el mar, y la fuente de las aguas. Aleluya, 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 el pico en todo se acerca ya, el eva de Dios se acabará, ya las señales se están condenando, se están viendo como el pico está. Querido amigo, Cristo te llamas, con todo tu corazón. Señor, al cielo vuelan todos los cantos, lo que te dijo solamente a Él. Querido amigo, Cristo te llamas, con todo tu corazón. Brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y de otra parte la resurrección. Brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y de otra parte la resurrección. Brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y de otra parte la resurrección. Brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y de otra parte la resurrección. Brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y de otra parte la resurrección. Brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y de otra parte la resurrección. Brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y de otra parte la resurrección. Brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y de otra parte la resurrección. Brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y de otra parte la resurrección. Brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y de otra parte la resurrección. ¡Gracias! 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 y con el rey y aunque el mar de tu mano le dio en la luz que te da Jesús te salvó en la luz que te da Jesús te nace y vivirá y para siempre tu no morirá y vivirá y para siempre tu no morirá y vivirá y vivirá y vivirá y vivirá tu amor y vivirá y vivirá y vivirá y vivirá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.